Nos vamos al oeste para compartir lo que fue este clásico de Merlox, donde está el ajite, dale, ¿te parece? Dale. ¿Sí? Vamos, arrancamos el auto, dale. Hola muchachos. ¿Cómo andas? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén del otro lado. Antes íbamos de local, de visitantes, íbamos en los camiones. El fútbol era una fiesta y así se vive más, con visitantes en la cancha. En el año 2004 fue la última vez que se jugó este clásico con las dos hinchadas y en esta cancha es una satisfacción. Esto la verdad es hermoso hace tiempo que no lo veíamos. Esto le da vida al fútbol de ascenso. Y esta gente, aquella gente hace crecer a los clubes. Todos saben quiénes hacen los problemas, los líos y es una fiesta jugar con la gente de los dos lados. Aprovecho para preguntarte, ya que estamos en el ascenso por la gente de Nacional B, que armaron todos los emparejamientos y no hay clásicos. ¿Eso se puede solucionar en un futuro? Desde ya. Nosotros queremos jugar el fútbol con visitantes. Siempre que nos pidan los dirigentes si podamos apoyar y se pongan de acuerdo entre ellos, no va a haber problema. Y otra de las quejas, digamos, entre comillas, que quería trasladarte, es algunos dirigentes. La otra vez estuve hablando y me decían, yo cada vez que abro el estadio pierdo plata. Si vienen a jugar y encima un clásico con el costo del operativo, el club pierde plata por más que lleve 10.000 personas. ¿Cómo se puede solucionar eso? Mirá, nosotros ayudamos mucho a los dirigentes. Ahora, el problema no es el costo del operativo. El problema es que a veces le pagás 700.000 pesos al número 9 y no juega. Entonces, el déficit no está con el operativo en el día de que juegas con visitantes. Fuegos artificiales y ambos equipos a la cancha. Fiesta total en el clásico de Merlo con ambas parcialidades. Mil personas pudieron llegar desde Merlo Norte hasta el José Manuel Moreno. No hubo incidentes, así que la fiesta fue completa. 45 segundos lateral del Mauro Pajón. Peina el ogro Fabiani. Y es Guillermo Hedal que entra por el segundo palo y lo manda a guardar. Nada puede hacer Diego Córdoba. Desde el vestuario graba el charro con el tanto del ex Los Andes tras una jugada de pizarrón. Nosotros dormimos en una marca y ellos también tienen esa jerarquía y juegan a eso. La delgarabía de los hinchas locales. ¿Quién dice que el fútbol del ascenso no es vistoso? Primera cerrabona de Cristian Medina. A estos les avisaron y se treparon al árbol para ver ahora a Fernando Paldonado. Que fíjense lo que le hace a Floriz. Se para arriba del balón y le dice voy para allá. No, mejor para el otro lado. Este señor se rascaba, se pellizcaba, se ajustaba los lentes. No podía creer que había fútbol champán en Merlo. Y estaba mejor el visitante. Desborda a Alan Salvador, aquel que la rompió contra River. Centro y gol de Patiá Joseli. Pero el árbitro Gonzalo Veloso dice que no por una mano y efectivamente. La pelota la rebotó al ex goleador de Victoriano Arenas. Tremendo trapo de la gente del charro y otra vez con la misma fórmula. Lateral, Fabiani que la aguanta. Centro y es Federico Maracci quien lo pierde. Atentos al policía que está en el fondo. Le llega la pilota y la quiere pinchar con su acudo, viejo. ¿Por qué oficial? No sea así. No quería que se juegue más como los abuelos de la plaza, viejo. Cuando le retienen la pelota. Un paquitito de picante para el clásico. Sergio Campos apoya sobre Fabiani. Se empiezan a decir lo mucho que se admiran, que se quieren. En fin, estaba fastidioso el ogro. Segundo tiempo saca al arquero Fede Turzi. Sí, pelotazo largo buscando a Rodrigo Sánchez. Pica la pelota y se la lleva con el puño el pelado. Debe decir que es alto y el árbitro lo vio clarito. ¿Cuánto pedís? 1'92. ¿Y te atreviste a tirar la mano de Dios? ¿Vos taló? Sí, es una locura. Si no veía el árbitro la mano y la hacías en el arco de ellos donde estaban ellos. No, ¿sabes qué? La bronca hacían agarrar. Invadían. Generaba todo el quilombo. Sí, pero bueno. Hubiese estado bueno que sea el gol. Quilombo no. Ah, menos mal que lo aclaró. Atención. Disparo de Leandro Zacarías. La gente de la academia grita gol. Su entrenador Martín Perencán dice cómo que no entró. Pero la pelota solo movió la red. Deportivo Merlo seguía ganando y su rival tirando lujos. Caño de Alan Salvador por uno y por dos. Mientras en la tribuna local. Cuidado muchachos. No les importaba absolutamente nada. Matías Cosseli lo prueba. Turzi que responde bárbaro. Aplausos y ovación de todo el estadio para el ogro Fabiani. Que sale enojado. Faltaban tres minutos para el final y se retira con una cara larguísima. Y fíjense, agarra lo que tiene por el camino y lo arroja contra el banco de suplentes. Entonces el técnico Marcelo Estracchia lo mira como diciendo qué pasó. Soy así, quiero estar siempre de la misma manera, quiero estar y bueno, ya está. Cosas del partido. Expulsado Maxi Montenegro por cortar una ocasión manifiesta de gol. Marcelo Estracchia no paraba de sufrir pero todo tiene un final. Triunfazo clásico del Charro que continúa invicto y estiró a siete partidos. La diferencia con su clásico rival. Tal vez merecimos ganar por tres o cuatro gols de diferencia y nos vamos perdiendo uno a cero. Pero esto es fútbol y es lo lindo y lo feo. Y da revancha. Y da revancha, así es. Si te decían que a los 50 segundos iba a ir ganando, decía este está loco. Sí, los clásicos es lo que yo siempre digo, se ganan. ¡Un minuto de silencio! ¡Para la perdida que salga! ¡Para la perdida que salga! ¡Para la perdida que salga! ¡Para la perdida que salga!